Antes de pasar ya al tema deportivo. A ver, de última hora. Nos agarramos. Suéltela. Nos agarramos. ML ha recibido una invitación exclusiva a Estados Unidos para poder participar de un torneo que se va a desarrollar en la tierra del Tío Sam. Los detalles de esta invitación serían de que primero el primer plantel viajaría a finales de junio. Ya todos los jugadores se encuentran legalmente con el visado. Es más, Leguizamón hace pocos minutos abandonó el entrenamiento para poder ir a retirar el tema de su visado. El resto de la plantilla ya cuenta con este documento y todo apunta a que el bombillo estará para finales de junio en la tierra del Tío Sam. Es una invitación que ha recibido por parte de una empresa privada que está realizando este evento. Es decir, esta empresa va a asumir los gastos de logística, el ticket aéreo de toda la plantilla, el tema de hospedaje y el tema de alimentación. Es decir, que ML prácticamente no estaría de su dinero gastando para este viaje. Eso es muy importante. Es una invitación de la banca privada con todos los gastos pagados que ha recibido el primer plantel. ¿Para qué? Para que los Estados Unidos pueda tener algunos partidos amistosos. Lo que son las fechas y las ciudades son los detalles que están por definirse. Pero ya tentativamente para finales de junio, ML, gracias a esta invitación de la banca privada de Estados Unidos, empresas privadas más que todo, va a estar viajando para la tierra del Tío Sam. Así que por acá, esa es la novedad principal.